Paso mis noches pensando en ti Aquí en mi cama extrañándote Y a donde voy todo me acuerdas de ti Después de todo yo ya me cansé Baby yo te bote, te bote Te di banda y te solté Yo te solté pa'l carajo te mandé Yo te mandé y de mi vida te saté Yo te saté Baby yo te bote Baby yo te bote Y desde que te llegues a botar las gatas son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Ella no tengo estrés Pa' completar las filas son de tres Viste como el mundo se te fue al revés Yo con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volviste de Mami Porque el servicio te lo cancelé Porque el servicio te lo cancelé Si no respondo El problema va a tocar el fondo Mami respira hondo Mientras te lo escondo Contigo obligado yo me pongo el condón Pero posteo a media cancha baby como rondo Y a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estás a altura Te lo juro por Dios que por Dios no se jura Mami 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 Pero te superé Y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté Que destino quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber To' de la magia No te di confías si me fallaste Me burlaste de mí y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Viste mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste tú te puedes ir No te voy a negar que te sufrí la paz en más Pero te superé y de mi vida te jodé Te di banda y te solté Y de ti no quiero saber De mi vida te saqué Y de mi vida te jodé